Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué vitamina es buena para el adormecimiento de las manos? Recordemos que el hormigueo en las manos o pies se debe a la falta de vitaminas en el sistema nervioso. Recordemos que la vitamina B12 ayuda a producir una sustancia llamada mielina. La mielina es una capa protectora que protege los nervios y les ayuda a transmitir sensación. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto y cuide su salud. Gracias.